¡Buenos días! ¡Buenos días, hermoso! ¿Por qué no me dejas dormir? ¿Por qué no me dejas dormir? ¿Y tus calcetines? ¿Dónde están tus calcetines? Chiquito. Amigos, me tengo que meter a bañar y mi bebé estaba haciendo un desmater aquí. Entonces, no lo puedo dejar solo, me lo tengo que llevar al baño y me lo voy a llevar en la carriola amarrado para poder bañarme tranquilamente y para poder verlo mientras me estoy bañando y no tener preocupaciones de que le está pasando algo. Entonces, sí vamos a bañarnos y a este pequeñín nos lo llevamos al baño. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué hermoso, bebé! ¡Buenos días! ¡Ay, hermoso, hermoso! En el video de hoy les traigo un vlog. El día de hoy vamos a ir al pediatra después de muchos meses que no hemos salido al pediatra ni a ninguna otra parte. Este, mi bebé por fin va a ver la luz del día. La va a conocer, va a conocer el sol. Lo que pasa es que mi bebé ha tenido noches donde no puede dormir y cosas así y pues ya como que antes nos llamaban cada mes de que no, que se pospuso la cita, que se pospuso la cita porque por la contingencia y todo eso y que había citas online y así, pero pues en realidad citas online pues ¿para qué? Si es de que pues al pediatra o sea que lo pesen, lo miden y todo eso. Ya estos días mi bebé ha batallado para ir al baño y ha tenido como que pues extrañimiento, ¿verdad? Entonces, batalla para dormir, se despierta mucho la noche y pues eso causa que yo tampoco no duerma ni tampoco mi esposo. Entonces, decidimos hablarle a la doctora y la doctora nos dijo que ya está recibiendo gente, nada más que nada más puede entrar una persona con cubrebocas, o sea un papá con cubrebocas y pues sí, esa seré yo. Entonces, sí. Sí, acompáñenos en este día con nosotros. Ay, Dios mío, estás súper pesado. O sea, estamos aquí con la doctora. Pesó 8 kilos. Mi bodoque está enorme. Pues voy saliendo del pediatra, amigos. Ya fui con la pediatra, ya fui con la doctora. La doctora me dijo que mi bebé pesa 8 kilos. Entonces, con razón, no aguanto mis brazos cuando lo estoy cargando porque pesa demasiado. Me dijo también que está un kilo más arriba de lo que debería estar, pero que está muy bien porque pues está también largo. Entonces, no afecta, no sé, no le afecta en sí sus 8 kilos. Está muy bien. Entonces, también me dijo que ya íbamos a empezar con la alimentación complementaria que es la de las verduras y todo eso. Y pues sí, ahorita me explicó todo de que cómo le iba a dar la comida, qué verduras le iba a dar, cómo se las iba a preparar, cada cuánto le iba a dar y cómo, qué cantidad le iba a dar también. Entonces, se me hizo como que padre la consulta porque no había ido con la pediatra nada más. Había ido dos veces y la primera fue cuando cumplió 7 días de nacido y la segunda fue cuando cumplió el mes. Entonces, tenía desde que tenía un mes que no iba con la pediatra y la verdad lo vio y dijo, está súper grandote la enfermera también. A eso sí, la forma de protegerse a ellos para, o sea, tienen un nivel muy bueno de que todo estaba, todos con su cuero de bocas, los pies se los limpiaban al entrar, el germex, todo estaba solo el consultorio, nada más dejaban pasar a una paciente y ya me salí yo y se quedó solo el consultorio y ya entró alguien más, pero hasta que yo me salí entró la persona. Entonces, se me hace una forma muy segura del consultorio de ellos y pues sí, amigos, ya mi bebé va a empezar con la alimentación. Ahorita voy a ver qué verduras lo va a comprar, pero me dijo que le podía dar zanahoria, papa, camote, tabel, pero nada más una verdura por semana para ver cómo le va a caer y todo eso. Entonces, sí, vamos a empezar esa nueva aventura con la alimentación y la verdad yo le había comprado una sillita a mi bebé para que, porque ya va a empezar a comer y todo eso a los seis meses, según yo, pero me dijo que ya podía empezar a los cinco meses porque su cabeza ya no se va para atrás y eso es lo que le preocupaba a ella de que si su cabeza se iba para atrás y estaba comiendo, pues se podía ahogar, pero como ya su cabeza está muy firme y todo eso, pues ya podía empezar con la alimentación, fue lo que me dijo y también me dijo que tomara mucha agua para que no se extreñera mi bebé porque muchos alimentos le iban a causar que se extreñera. Siento que hablo demasiado rápido, pero sí, amigos, estoy tratando de explicar lo mejor posible y pues sí, ahorita voy a bajarme a comprar las cosas que necesito para darle la comida a mi bebé y pues sí, la verdad me cansé porque nada más dejaban entrar algún papá con él, con la doctora y pues mi bebé pesa 8 kilos, más aparte el car seat y pues está súper pesado, era en un tercer piso, pero gracias a Dios hay elevador, pero pues como quieras cansado estarlo cargando yo sola, pero pues decidí entrar yo porque pues yo siento que yo tenía muchas preguntas que hacerle a la doctora porque pues obviamente no la había visto en meses y si a mi marido se le pasaba algo así, pues sentía que a mi esposo se le podía pasar algo, entonces decidí entrar yo y pues así, ahorita ya nos vamos a ir para nuestra ciudad. ¿Alguien se ríe mucho cuando yo hablo? ¿Por qué se ríe el muchachito cuando yo hablo? ¿Y por qué se ríe el muchachito cuando yo hablo? ¿Sí? ¿Qué niño tan hermoso? ¿Qué niño tan precioso? Vino mi suegra por mi bebé porque no lo había visto en todo el día, entonces me voy a necesitar para ir un ratito al DIF. Oigan, ando bien cansada, ya voy a estar de sueño. ¿Por qué mi bebé no me dejó dormir toda la noche? Hubo un momento de verdad que pensaba yo de que pues ya me voy a levantar mejor, me voy a poner a ver Netflix, algo para no tener que estarme durmiendo y aguantar bien poquito y que mi bebé se levante porque sí estaba bien estresada de que no se dormía y yo de que pues ya no sabía qué hacer y pues por eso pensé que mejor me dormía, mejor ya no me dormía y me ponía a ver Netflix pero si ahorita dormité como pues se lo llevaron hace ratito a mi bebé y estaba viendo un video de YouTube y me quedé dormida y nomás escuché la puerta donde abrieron la puerta y yo pensé que era el bebé pero no era el bebé, era alguien más. Entonces pues ya no me podía dormir y me di cuenta que ya faltaba media hora para mi cita, entonces ya me voy a empezar a arreglar. Ya voy llegando a la casa, no voy a abrir el portón, no quiero abrir el portón. Oigan, de verdad es que esto no jala, eh. No, abre el portón. Pero bueno, ya voy llegando a la casa, ahorita no sé qué voy a hacer. Mi esposo tiene una junta y no sé si acompañarlo, que no creo la verdad, yo creo como acá en la casa. Oigan, esto no abre. Qué rollo. Pues ahorita ya acabé de hacer todas las vueltas que tenía y ya llegué a la casa y Ari, mi sobrina, me está ayudando a cuidar a mi bebé. Entonces ya ando en pijama, ya estoy aquí en pijama, estamos viendo una película y más al ratito vamos a cenar y así, vamos a ver qué más hacemos y pues sí, ahorita los mantengo informados. Ay, trae sueño, mi amor. Trae sueño, perrito. ¿Qué fue, bebé? Ay, qué niño, qué niño tan hermoso. Qué niños, qué niños tan hermosos. ¿Te gusta la cámara, bebé? ¿Te gusta la cámara, mi amor? Está bien, es de huella, mi amor. Acabá. Señor. Amune. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.